Y finalmente ayer se eligió al nuevo fiscal general del estado y vamos a conocer un poco sobre el desarrollo de esa sesión y la opinión que tienen como bancada con la diputada Elena Pachacute, diputada de Comunidad Ciudadana. Diputada, ¿cómo está? Buenos días, Gerardo, la saluda. A ver, muchos creían que no iba a ser posible la elección en la jornada pasada, que iba a haber empantanamiento, tomando en cuenta los dos tercios, pero esto no fue así. Algunos detalles de esta sesión, por favor, adelante. Buenos días, estimado Gerardo. Un gusto estar en tu programa y saludar a todo el país a través de este medio. Y bueno, creo que el día de ayer la Asamblea Legislativa ha cumplido el artículo 227 de la Constitución Política del Estado, en la cual manifiesta que el fiscal general del estado debe estar designado bajo dos tercios. En ese sentido, creo que la Comisión Mixta de Justicia Plural ha cumplido también la ley 1549 en sus distintas fases. Resultados inesperados, sí. Para nosotros ha sido realmente sorpresivo el hecho de que el fiscal de Santa Cruz, Roger Mariaca, haya sido elegido bajo dos tercios. Nosotros, como Comunidad Ciudadana, hemos tenido un criterio distinto. Se ha apostado por Iván Montellano porque se ha visto la parte académica y, bueno, él obtuvo 33 votos. Roger Mariaca obtuvo 115 votos. Pero también, Gerardo, creo que esto es un mensaje a todo el país. Al parecer, tanto evistas como arcistas y otras fracciones dentro de la Asamblea Legislativa, ha habido un voto por el señor Mariaca. Y bueno, esperemos no sea, pues, bajo un contubernio, un acuerdo personal, porque creo que el país espera un fiscal general del Estado que realmente administre de manera eficiente el Ministerio Público, ya que el Ministerio Público indaga en temas investigativos, tráfico de personas, narcotráfico y tantas temáticas en sí prácticamente de índole del país. Trabaja con la sociedad, conecta con la sociedad. Y eso es lo que espera, porque el fiscal saliente, el señor Juan Lanchipa Ponce, fue posesionado por Evo Morales y actuó tal cual, funcional al movimiento al socialismo. Y al parecer, o presumimos, por lo menos desde Comunidad Ciudadana, ha habido esta unificación de parte de vistas, de arcistas, en favor del señor Mariaca. Pero bueno, el tiempo nos dirá. Yo creo que tiene desafíos muy importantes el fiscal electo. En la tarde del día de hoy va a ser posesionado. Ya la vicepresidencia ha emitido un comunicado. Y bueno, creo que el país amerita soluciones ante una situación crítica que estamos atravesando. ¿Cuál sería el desafío más grande, inmediato, para el nuevo fiscal general del Estado, desde su punto de vista? Transparental, el Ministerio Público. Tantos casos, hay el tema de detención preventiva, el tema de los feminicidios. Hay un reto increíble, estimado Gerardo. Creo que esperemos que realmente cumpla a cabalidad de acuerdo al plan de trabajo y asimismo lo que dice la Constitución Política del Estado y la ley 260, ley del Ministerio Público. Bueno, creo que ha habido alguna conciencia quizás de la Asamblea Legislativa. Creo que no ameritaba empantanarse. Creo que muchos hemos ido en ese criterio que no iba a ser complejo, iba a ser complejo, iba a indagarse. Pero bueno, ahí está, ahí está el resultado. Creo que ha sido misión cumplida. Ahora está en manos del fiscal electo que realmente la ciudadanía lo va a poner a prueba. O está con él más o está con la ciudadanía. Perfecto, queríamos conocer su posición, la posición de su bancada diputada. Gracias por el tiempo que nos ha brindado. A ustedes, gracias. Hasta luego. Que tenga buen día. Hasta luego.